¿Hay desabastecimiento en la entidad en el estado Táchira? Bueno, se habla mucho del tema a nivel nacional sobre desabastecimiento como una matriz de opinión, una comunicacional para ir afectando a los ciudadanos. En el estado Táchira, les dije a Carolina que llegan más de 28 mil toneladas de alimentos mensuales y cabe destacar que el que maneja el 75% es la red privada. Eso hay que recordarlo porque pareciese que fuera la red pública y la red privada que maneja eso. Y hay un contacto con una comunicación constante entre esos establecimientos y el Ministerio de Alimentación con el objeto de mantener siempre la medida o los estándares llenos de los respectivos anaqueles. Pero hay que recordar algo. Nuestros productos son muy baratos. Para un ciudadano que esté en Caracas, por ejemplo, que esté en Barquisimeto, que esté en el estado Carabobo, no sabe la diferencia de precios. Ahí cuesta, por ejemplo, 12,5, un kilo de harina de maíz. Ese kilo de maíz cuesta, en Colombia cuesta 200 bolívares. Por ejemplo, ¿qué puede costar? 80 bolívares una lata de leche en polvo. Esa lata cuesta, en Colombia, 500 bolívares. Entonces, vean el diferencial tan grande y hay rubros incluso más extraordinarios. 46,6 bolívares cuesta un kilo de café. En Colombia cuesta 640 bolívares. Entonces, cuando uno ve esos márgenes tan diferentes, hay esa disparidad tan grande, por supuesto, obedece a que hay un intento de pasar productos para Colombia. Nosotros hemos sido muy, muy fuertes en ese tema, pero siempre buscando mantener los anacales en nuestro lleno. Incluso hemos hablado con cadenas de productos farmacéuticos que están preocupados porque los productos aquí se acaban muy rápido en el Táchira. Viene cualquier ciudadano colombiano y se lleva cualquier cantidad de productos. Acá en Colombia son muy baratos. Aquí en Pastillas, que lo puedo mencionar porque no se debe hacer en televisión, que cuesta 6 bolívares la caja. Y esa cajita cuesta en Colombia, cuesta 1.000 bolívares. Otro ejemplo, hay unas pastillas que son para hipertensión, cuesta en Venezuela 400 bolívares y cuesta en Colombia 6.000 bolívares. Entonces, cuando uno ve esa diferencia, es un atractivo para pasar productos para Colombia de cualquier manera. Y eso hace que nuestros anacales siempre estén reducidos. A pesar de que ahora estamos trabajando muy duro para alcanzar unos resultados favorables en la lucha contra el contrabando, pero que estén nuestros anacales totalmente llenos para la satisfacción de todos los táchirenses. Gobernador, usted comentaba que llegan más de 28.000 toneladas de alimentos mensuales a la entidad, pero 75% del manejo de los alimentos está en manos de la empresa privada. Usted habla que también hay anacales reducidos en este momento. Le reitero la pregunta que le hice al inicio. ¿Hay desabastecimiento en la entidad? ¿Anaqueles reducidos es lo mismo que desabastecimiento? No, no. En el Estado no hay ningún tipo de desabastecimiento. Incluso ya, esta es la tercera vez que le he dicho, que son 28.000 toneladas. Estamos sobredimensionados en el consumo necesario para el Estado Táchira per capital, porque hay todo un plan del gobierno de demostrar que en el Táchira hay alimento. Pero le recuerdo que es tan costoso un alimento en Colombia y es tan atractivo de llevarse a Venezuela que eso de una manera u otra hace que existe una mayor demanda de productos en el Estado Táchira. Pero hay que recordar, mirálo aquí, el sector privado del Estado Táchira nos ha ayudado mucho. Incluso están de acuerdo con la catagüella, nos han llamado para colocarla de una vez. Y algo más importante todavía, que hay una información constante entre la red privada, con la red pública y con la red de Andes, con el objeto de tener toda la misma información y evitar cualquier distorsión, porque siempre las redes sociales tratan de enturbiar la información y crear todo un pánico para desagraditar al gobierno nacional, regional, y hablar siempre de que puede haber un producto que esté desaparecido de los anaqueles táchirense. Gobernador, le saluda Gabriel López, también desde acá, desde el estudio de Primera Página. Hay muchísima participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Primera Página. Vamos de inmediato a leerle algunas preguntas, comentarios y sugerencias que nos hacen llegar para usted, Gobernador. Por ejemplo, arroba Leonel Ríos dice, buenos días, si se tiene controlado el contrabando en la frontera, ¿por qué no se consiguen los productos en el centro del país? ¿Escucho? ¿Aló? Sí, repetimos la pregunta, Gobernador Bielma Mora. Pregunta que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Primera Página. Leónel Ríos dice, buenos días, Gobernador. Si se tiene controlado el contrabando en la frontera, ¿por qué no se consiguen los productos en el centro del país? Bueno, estamos luchando muy fuerte contra el contrabando. Y al amigo Leónel, usted no puede sesgarse solamente a la frontera terrestre. Venezuela tiene fronteras terrestres, fluviales y marítimas. Y como Venezuela es un país socialista, donde buscamos que todos los venezolanos tengan alimentos baratos y productos baratos, y es muy atractivo. Si usted conoce que Naruba, Curacao, por decir alguna isla del Caribe, Trinidad y Tobago, hay productos venezolanos. La lucha no solamente, amigo Leónel, es de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de las policías y de las autoridades legítimamente designadas por el pueblo. La lucha es de todos. Si los ciudadanos que intentan pasar productos de contrabando hacia las islas del Caribe, hacia un país vecino, por cualquier manera, la culpa no es de la Fuerza Armada, la culpa es del ciudadano que atenta contra su país y busca una manera económica de traición a la patria, de sacar productos para fuera del país. Entonces, la situación es de todo, Leónel. No solamente es de uno responsable, que estamos ahorita, es de todo. Cuando los ciudadanos entiendan en este país que hay que protegernos, que tenemos que defender lo nuestro, productos baratos, vamos a alcanzar sólidos resultados en lucha contra el contrabando de extracción o cualquier delito que se quiera causar en el tema económico y comercial. Rápidamente, gobernador, porque hay muchísima participación. Vamos a solicitar, por favor, su ayuda con respuestas precisas para todas las personas. Alberto Llanes se pregunta, gobernador Bielma Mora, ¿dónde están las toneladas de comida que han incautado? ¿Dónde se están vendiendo? La vendemos constantemente. Hay dos procedimientos, apreciado amigo. Un procedimiento que es donación y otro procedimiento que es cuando el dueño de la mercancía informa dónde va el producto, él mismo lo vende en diferentes partes. Todos los productos han sido vendidos o todos han sido donados. No se ha perdido ni un kilo de producto por ninguna causa. Rafael Mundaraín pregunta, gobernador, y dice, desde el gobierno nacional dicen que el cierre de la frontera fue una medida, una decisión bilateral, pero la canciller Holguín ha dicho que es una medida unilateral del gobierno venezolano. ¿Qué es lo que está pasando con esta medida? ¿Hay o no hay acuerdo entre el gobierno de Colombia y Venezuela? Sí, de acuerdo. Es tanto el acuerdo que hay un centro de operaciones binacionales en Colombia y uno en Venezuela, donde todos los días sale la información y estamos todos de acuerdo en que la lucha contra el contrabando es una tarea de todos, de ambos gobiernos, pero la tarea es de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos entiendan eso, no va a haber necesidad de tener centros de control en frontera. Arroba Ortiz Nelly le pregunta, gobernador, ¿qué pasa, por ejemplo, con los funcionarios militares que se compruebe estén comprometidos con el tema del contrabando en la frontera? ¿Cuál es la medida contundente que piensan tomar para sancionarlos? Gabriel, tenemos bastantes personas detenidas, 149 en el estado Táchira, de los cuales hay un porcentaje de unos 30 funcionarios militares que están en este momento en el centro de procesos militares del estado Táchira. Esos oficiales pasan a la orden de la Fuerza Armada y tienen todo el peso de la ley. Hemos sido inflexibles en esta medida porque un oficial o un policía debe incluso para mí pagar doble penalidad. Si usted me preguntara, yo incluso le aplicara hasta degradación porque es un delito de traición a la patria. En este momento están procesados como cualquier ciudadano sin ningún tipo de perdón en este caso. Gobernador, vamos a tocar rápidamente el tema del contrabando de combustible. Hace algunos días la diputada Giver Lugo aseguraba que hay 700 personas que están siendo investigadas por este delito. Ella también habría dicho hace algunas semanas que a través de investigaciones que se estaban realizando, tenían detectados las personas que cruzaban más de una vez la frontera y a quiénes les sería suspendido el cupo o el chip del combustible. ¿Qué se ha hecho con esto? ¿Cuántas personas se les ha suspendido el cupo? ¿Y cómo son las investigaciones que se están llevando a cabo? Bueno, primero que nada, Angie, yo creo que este es un tema muy complejo y la gente no lo entiende muchas veces porque hay que estar en frontera. Hay que estar aquí en el Estado, fronterizo con Colombia para entender las cosas bien o hacer un programa especial en Globovisión para que los ciudadanos entiendan el daño gigantesco a la economía en temas de lubricantes y de gasolina y de diésel. Explico, ¿cómo es posible que se pase para Colombia? Un ciudadano pase con un vehículo más de 15 a 33 veces diaria. Si multiplicamos, por ejemplo, 20 veces que pase para Colombia por 50 litros, ¿qué pasa? ¿Cuántos litros pasa ese ciudadano para Colombia si un litro de combustible cuesta en Colombia 75 bolívares? El daño es muy grande, estamos evaluando. Tenemos toda la información, estamos esperando el momento que nos indiquen para aplicar medidas al ciudadano que pase más de cinco o seis veces diariamente por la frontera de Colombia y que nos explique, porque de repente este es su trabajo, nos explique por qué pasa cinco, seis o 33 veces en un día la República de Colombia, cuál es el interés, cuál es el trabajo, si el trabajo es un sistema de encomienda, si él, bueno, hay que ver qué está haciendo, lo vamos a llamar al CEBOL, al Centro Binacional de Operaciones contra el Contrabando en San Cristóbal para que nos explique por qué lo hacemos. Y él debe responder ante la República, ante la ley, ante ese delito perverso que es el contrabando en Venezuela. Bien, agradecemos entonces al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielmamora, y con esta información retornamos nuevamente el paso a los estudios de primera página. Muchísimas gracias a nuestra compañera Angie Murillo, también al gobernador Vielmamora por estar el día de hoy con nosotros en primera página. Gracias.